Siguen los festejos, algunos jugadores ya volvieron a sus clubes en donde trabajan durante todo el año, pero algunos siguen siendo homenajeados aquí en Argentina. Claudio. Hoy fue un evento masivo, 20.000 personas, conducido por Chiche Ferro, en la plaza central de San Martín. El homenaje era... Muy bien, por Chiche, ahí bien está. Para Enzo Fernández y para Ezequiel Palacios. Y si se habla de selección, ¿quién está siempre? La mosca, ¿no? Y sí, ahora con su tema hit del Mundial. Mirá, ahí tenés a Enzo Fernández que se tiñó de rubio, de rubio platinado, está con gorra negra. Y a Ezequiel Palacios que no nació en San Martín, que en realidad es tucumano. De nacimiento tucumano, pero desde muy chiquito estuvo ahí, ¿no? Pero su familia muy chiquito se mudó a José Lón Suárez y el club donde jugó es la junta vecinal de José Ingeniero, donde jugó Ezequiel González. Y el club donde jugó Enzo Fernández es el club La Recoba de Villa Lich. Nombró a estos clubes porque los clubes de barrios tienen mucho que ver con lo que ha pasado con estos jóvenes y la selección nacional. Y que vuelvan al club de barrio, hoy tenían un lugar privilegiado que después se perdió, pobre. Los chiquitos de la escuela de los dos clubes de barrio de donde salieron Enzo y Ezequiel, estaban con sillas adelante, perdieron el lugar de todas maneras. Pero después los pusieron atrás del escenario para alguna foto. Bien. Enzo Fernández dijo que se va a retirar ahí en el club donde aprendió a jugar fútbol, ¿no? Justamente a eso iba. Nuestro compañero Chiche Ferro, frente a 20.000 personas, hizo un par de preguntas que le generó a los jugadores... Picantes, picantes, sí, picantes, sí, picantes. Buena onda, no, más que picantes, buena onda. Pero generó que los jugadores declaren algunas cosas como que, por ejemplo, Chiche les preguntó, pensando en San Martín y en Chacarita, dijo, ¿terminaría su carrera en Chacarita? Chiche se quiso comprar a los 20.000 que había en la plaza. Y Enzo Fernández y Ezequiel Palacio dijeron, no, en River. Y los 20.000 eran de River, así que se pusieron a gritar, miren ese momento, miren, miren. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. La verdad que estoy emocionado. Ver a todos los nenes, toda la gente que se acercó a saludarnos, la verdad que se me llena el pecho de orgullo. Bueno, agradecerles por venir hasta acá, con este calor, por esperar un rato más. Agradecer a mi familia que está presente por acompañarme. Y bueno, saludar a todos los chicos en el barrio donde jugué, agradecerles por el cariño. Una alegría enorme, como te dije. Disfrutar acá con la gente, con los chicos, con la familia. Un lugar donde uno creció, nació y la verdad que no tengo palabras de explicación porque es algo muy lindo lo que estamos viviendo y siendo un chico estamos disfrutando el máximo. ¿Soñabas cuando eras chiquitito como ellos poder llegar a Expo cuando ibas a entrenar con ese, a River? Sí, bueno, a los nenes hablarles un poco, contarles que luchen por sus sueños, que luchen por lo que quieren, que sean perseverantes, que escuchen a sus padres, a sus hermanos, que vayan por el buen camino, que estudien y que sean buenas personas sobre todo. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! Cada día te quiero más. Soy argentino, en sus sentimientos no puedo parar. ¡Olé, olé, 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 olé! Bueno, ahí está. 20.000 personas homenajeando a estos jugadores de la Selección. Un dato más. Enzo Fernández vuelve, dijo ahí mismo en el escenario que vuelve esta noche al Benfica. Por Enzo Fernández ya hay algunos clubes interesados. Los tres clubes interesados son muy grandes. Pero la cláusula de rescisión del contrato subió mucho. De 120, la cláusula, hay que pagarle al Benfica 120 millones de euros para llevárselo, están interesados el Manchester United, el Liverpool y hasta el Real Madrid. Y se tiene que ver, esta noche ya se vuelve, el fin de semana juega Enzo Fernández, increíble. Y el que se queda una semana más es Ezequiel Palacios, que juega en un equipo de Alemania en el Bayer Leverkusen. Y Messi también se quedó una semana más. Se habló con el técnico del Paris Saint-Germain, y dijo, no vuelvo esta semana, vuelvo la siguiente. Y está todo acordado. Y es bastante lógico. Quién pudiera, ¿no? Bueno, y tenemos que hablar de Chiquitapia, que fue distinguido como ciudadano ilustre. Y él, en el momento, lo retrató, eligió esto, ¿no? Cumplir las promesas, dijo Chiquitapia, y se fue al santuario de la difunta Correa, de la que es devoto, y le llevó la copa. Obviamente, la réplica de la Copa del Mundo estuvo en San Juan hoy, en la Casa de Gobierno, condecorado, entonces, como ciudadano ilustre de la provincia. Y habló del futuro del técnico, de Leonel Scaloni. Le preguntaron qué iba a pasar. Dijo, bueno, hay un pacto de palabra, en principio, que vamos a cumplir. ¿Se queda? Esta fue la respuesta de Tapia. Scaloni es el técnico de la selección argentina. Nosotros, los dos somos hombres de palabra. Nos dimos la mano, nos dimos el sí de palabra. Él está viajando porque uno de sus chicos no tenía pasaporte y vuelve acá a Argentina. Y ni bien venga, vamos a terminarlo, porque es lo que hemos hablado hasta el día de ayer. Así que no tengo dudas. No tengo dudas.